24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol, no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otra ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Yo tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Ya tú y te amo che Siento que el tiempo se pausa le puse a ti un broche Por andar viendo tus fotos, otra vez metras noches Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Con mal oído me decía, ya a ti te amo, che Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos, otra vez metras noches Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, que Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti, cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel Turizo Maldita foto Dime, dime Maldita Desktop Ae Dime 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 Dime